Bueno, vamos a hablar precisamente con el amigo Goshi, ¿sí? Precisamente por esto que es... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema este, ¿no? Comerciantes de Boulevard y Urquiza analizan hacer un juicio a ASA por los daños y perjuicios que produjo el socavón y su reparación. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Todo el equipo de Limán 91.5 te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás, Goshi? ¿Bien? Sí, estamos bien. Bueno, esto es así lo que decíamos. ¿Cómo está este tema? Mirá, obviamente que esto ya es individual de cada comercio, ¿no es cierto? Sí. Nosotros ya lo hemos intimado a agua, todavía no nos han contestado. Los vecinos acá hemos hecho una intimación entre todos por el tema de la obra en sí, por los plazos y el tema de la reparación completa y los daños a los inmuebles. Pero después, en forma particular, acá entre tres o cuatro comercios, los hemos intimado por la parte económica directamente. Sí. Ya haciendo un paso previo al reclamo judicial directo, ¿no es cierto? Pero ya te digo, después es indicativo de cada comercio, de cada persona, el tema del juicio, ¿viste? Ajá. Porque la verdad que ellos en ningún momento se hicieron cargo de nada acá, ¿viste? Claro. ¿Qué es esto del que el Ministerio de la Producción les entregó créditos blandos por un total de 430.000 pesos. ¿A quién, Marcelo? Mirá, la ayuda que hemos recibido, primero fue por parte de Hugo Marcucci, que le entregó unos subsidios a los empleados. Bueno, como nosotros le hemos tenido que reducir la jornada laboral a los chicos, después Marcucci nos entregó un subsidio a ellos para compensar una parte del sueldo, digamos. Claro. Después Corral, la municipalidad, nos entregó otra parte de un subsidio, y ahora el Ministerio de la Producción nos entregó uno de los dos créditos que nos habían prometido y ofrecido. En realidad éramos nueve comercios los que estábamos ayer, me dijeron que hay algunos más, pero no sé quiénes son. Bueno. Que era un crédito blando. Está. Y hay otro crédito pendiente, pero eso se maneja con el Banco Municipal de Rosario, un poco más complicado por los papeles y esas cosas, ¿viste? Y los plazos son distintos. Marcelo. Pero es crédito, no es subsidio, ni tampoco una especie de arreglo por los daños causados. O sea, encima lo tienen que pagar ustedes. Claro, por eso está claro. Es un crédito, que por más que sea blando, no deja de ser un crédito, o sea, hay que devolverlo. Claro. Y, digamos, son montos que sirven, que ayudan, paliativo para estos plazos, estos términos, pero no es la solución, digamos. Claramente. Es lo único que ha aparecido por parte del gobierno municipal primero, ahora provincial en una parte, pero es un fondo rotatorio de una agencia especial de ayuda que hay. No es que ha aguas provinciales o aguas en la oficina, en realidad se ha hecho cargo de esto. Está bien. Bueno, entonces vamos a ir directamente a tu punto, a tu comercio. ¿Cómo está Pizzería Tuyú hoy, ya que los otros por ahí están, que encaran o no con juicio y demás? ¿Cómo es la situación del comercio tuyo, Marcelo, en definitiva? Mirá, nosotros todavía estamos igual que en estos dos meses, digamos, acá el tema de la obra empezaron a rellenar y ha avanzado. Se ven los trabajos ahora, pero han habilitado una parte de Boulevard, que es la parte de la calle Norte, digamos. O sea, nosotros no nos benefició nada, la obra todavía está, están trabajando y nuestro comercio hoy, el trabajo es muy escaso, ¿no es cierto?, todavía. Por el tema de la obra, los movimientos que hay, ¿viste? O sea, nosotros no va a costar, ¿viste?, recuperar, pero bueno, hay que esperar, calculo que unos 15 días que se habilite toda la calle, que se limpie todo, que realmente vuelva a estar como hace dos meses y pico no está. Marcelo, desde ya, muchas gracias y estaremos en contacto para ver cómo sigue esta historia de este socavón allí, que tanto afectó a la zona. Sí, la verdad. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse y a disposición cuando quieran. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Marcelo Goyi, bueno, propietario de esta pizzería, famosa en Santa Fe, como le dice el Tuyú, con, bueno, estas inquietudes que están tratando de seguir hacia adelante.